Hola, buenas noches, este jueves, jueves ya es cuatro de febrero, y ya se nos fue el año también, hoy. ¿Cómo están todos? Ya, el año ya se fue, Lupis. Oye, ya hoy eran a Claudia de casa, aquí está con nosotros, y tenemos un invitadazo, qué felicidad. Hola, Poncho Pérez, aquí, Alfonso Martínez, fotógrafo, pero fotógrafo maravilloso, de unas obras de arte que hace. Muchas gracias por invitarme acá, un gusto estar con ustedes, saben cómo las quiero y las admiro, y aquí echar el cafecito y platicar con todos ustedes está muy divertido. Oigan, les voy a decir. Yo amo a Poncho porque aparte de divertido, Lupis, lo que más admiro yo en una persona es su pasión por su trabajo, y creo que Poncho es un apasionado, no te juro por Dios que hasta te, no sé, hasta te metes en sus rollos y ni siquiera sabes de qué se trata. Oye, pero Poncho, dinos cuál es tu Instagram para que pasen a ver tus fotos y todo tu trabajo. Arroba Ponchotef fotógrafo, hago fotografía, y también ahorita llevo seis años escribiendo, dirigiendo y produciendo teatro, junto con Adrián Rubio y María Rebeca, tenemos una productora, y pues bueno, hay muchos proyectos muy buenos que ahorita les voy a platicar, uno que en especial estoy muy emocionado, pero pues bueno, ahorita vamos a platicar de los temas que estamos aquí. Oye, eso está buenérrimo, lo del teatro, me late muchísimo. Fíjate que les voy a confesar una cosa, que yo a Poncho lo conocí y me ofreció hacerme unas fotos. Yo soy pésima para tomarme fotos, además algo terrible, o sea, de verdad es que salgo mal, no soy fotogénica. Y Poncho hizo unos milagros que yo dije, ay, pero ¿quién es esta persona? Guapísima, Lupita, salió, saliste como está, muy guapa. Y cada vez más guapa, además, oye, muy bien, felicidades. Gracias. Oye, pues bueno, vamos a empezar. El día de hoy traemos un programón, pero por favor, suscríbanse al canal, por favor, denle like, pongan la campanita para que les avise cuando va a empezar. Suscríbanse, escríbanos. Nos dijeron el lunes que estábamos regañando al público. Por supuesto, aquí no regañamos a nadie, al contrario. Pero es padrísima la discusión, argumentar y discutir, y ustedes dicen, y nosotros, pues está suficiente. Así es como se arreglan los problemas, ¿no? A golpes. Bueno, yo hablo fuerte, pero pues, así es mi voz, ¿yo qué hago? Y luego nací con cara de jetona, y yo también, un patenbo. Así es la vida, pero bueno, suscríbanse al canal, les pido de la manera más atenta. Oigan, empecemos a ver, hay una nota que está desde la semana pasada, Laura Zapata dijo, a mi abuelita la están maltratando en este asilo, o en esta casa de retiro, que se llama Gran Fuatever, bueno, se llama Gran Talgo, y entonces, es de toda esta cadena poderosísima de constructores que hacen Gran Pedregal y Gran Todo, y que les tiraron un edificio ahí en Copilco, porque les dijeron ahí, o sea, está bien que hagas departamentos, pero no adentro de la UNAM, por si te ambientan una pronuncia, ¿no? En la facultad de filosofía, o donde la quieres poner, entonces se los quitaron, mañana venía a universidad. Pero bueno, total que hicieron su asilo, y Laura Zapata sale y dice, no, a mi abuela, y lo cual sí estaba súper lastimada, yo creo que ustedes vieron las fotos, unas llagas, unos agujas, terribles, y entonces alza la voz, y con el poder que tiene, y entonces que ponen clausurado, y luego los papás, digo, perdón, los papás, no, los hijos y nietos de otros personas mayores que están en esta casa de retiro, dijeron, oye, una cosa es lo que le pasó a tu abuelita, los nuestros están súper bien, y ya nos dejaste colgados de la brocha a todos, a ver, ¿ustedes cómo vieron eso? ¿Quién quiere empezar? A ver, Pochito, arráncate. A mí se me hace muy raro, porque no me imagino que los señores hayan dicho, vamos a tratar exclusivamente mal a esta señora, o sea, que todos estén bien tratados, y que esta señora vaya a estar mal. Ahora se sabe que Laura Zapata, junto con Talía, contrataron a una enfermera especialmente para que la cuidara, y ahí es de donde sale que esta señora es la única que está mal, la enfermera ya declaró, ya dijo que tenía instrucciones, por ejemplo, de cambiarle únicamente un pañal al día, que no podía cambiarle más, que no podía llegar el doctor, entonces creo que esto tiene que ver un poco con las decisiones que tomaron tanto Laura como Talía para el cuidado de esta señora en especial, porque te digo, creo que si el lugar fuera un mal lugar, y tratara mal a todas las personas, pues habría más quejas, en este momento habría más personas diciendo, mi pariente está mal y todo ese rollo, pero si todos están diciendo que no quieren sacar a sus familiares, que aparte ahorita es peligrosísimo, porque de un día para otro te regresan al adulto mayor, en tu casa, donde todo el mundo está expuesto al coronavirus y pueden morir, sabemos que a la señora Laura Zapata le gusta hacer polémica, entonces creo que por aquí tiene más que ver con un asunto de ella, de querer hacer lo que le diera la gana dentro de su institución, querer poner sus reglas, que le salgan las cosas mal y finalmente echarle la culpa, no hay que olvidar que Talía es la que finalmente está poniendo el dinero, pues ella no puede decirle, sabe que yo la regué, entonces creo que tiene algo que ver por ahí, creo que tiene que ver 100% con errores que cometieron ellas, en este caso Laura, al cuidado de la señora, y con las demás familias dicen, ahora qué hacemos con la persona que teníamos ahí, porque finalmente muchas personas ahorraron toda su vida para poder tener un retiro ahí, estuvieron pagando en mensualidad esto de desarrollo, y no es justo, creo yo. Y ya hay demanda, ¿no? ¿Cómo lo ves, Clau? Porque creo que ya hasta demandaron a Laura Zapata. Sí, este, bueno, ya le echaron un montón, obviamente los parientes de los demás adultos mayores que están ahí, sí empezó, a ver, al principio si dices qué barbaridad, cómo llegaron a este punto con la abuelita de Laura Zapata, luego ya sale la versión de la enfermera, que te pone ya más en el contexto de lo que realmente pasa ahí, porque, a ver, yo pensé que había una, sí hay alguien de médicos dedicado a estar viendo a los médicos, ok, pero tiene la obligación cada pariente, creo, o es de su gusto, a lo mejor, no estoy muy clara ahí, de ponerles una enfermera en particular a cada uno de sus viejitos, ok. En ese caso, es el caso de Laura. Sale la chica a decir que tampoco, aunque Laura sea una artista, pero yo no tengo por qué dudar de una enfermera que diga, bueno, es que la situación es esta, la que decía Poncho, ¿no? De pronto, pues nada más un pañal, porque los que llevan los pañales son los parientes de los viejitos, los que llevan los medicamentos son los parientes, ok. Entonces, si estaban faltando cosas para la abuelita de Laura, no sé si por la cuestión de pandemia, no sé si porque Laura ha estado muy ocupada últimamente, pero, pues sí se agravó la situación de la abuela, que luego también había una cama o un colchón que son súper especiales para que los viejitos no se, no presenten esas úlceras, precisamente, y que no lo habían prendido. Entonces, aquí, mira, yo honestamente te lo digo, a mí me parece que hubo negligencia por parte de todo, de tres, del pariente, de la institución, y de la enfermera. A ver, a ver, hay una cosa, a ver, si tú tienes, yo no defiendo a nadie, a ver, o sea, yo nomás por lo que ustedes me están diciendo, si tú dispones una enfermera para que cuide de tu familiar ahí dentro, y le dices a la institución, porque no es una institución, es una casa de retiro, y tú eliges, ¿no? Tú eliges cómo lo vas a hacer. Entonces, si tú a la casa de retiro le dices, yo no quiero que toques a mi familiar, yo le voy a poner a una enfermera, o sea, no es culpa de la casa de retiro, eso creo yo, eso por un lado. Y dos, yo francamente no creo que, tienes razón la pandemia y todo lo que quieras, pero sabemos ya después de casi un año que cualquier cosa que se pida, Amazon, por Dios, o sea, cualquier cosa que quieras pedir por teléfono llega donde lo necesitas. A Inglaterra, si quieres, puedes mandar regalos, o a Japón, tú mandas y llega. Y no creo que Talía, por ejemplo, haya escatimado en pañales para su abuela. No. No, 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 por eso. O sea, yo creo que todos son responsables, pero en diferente medida, ¿eh? Por eso te lo digo. A ver, la enfermera a la que tú le pagas para que se ocupe de tu viejito, y que está en un lugar donde puede acudir a los médicos si está viendo ella que se está grabando el padecimiento de una viejita. Ojo. Ok. Ella está en contacto con los dos con quien le paga, que en este caso sería Laura, y con el lugar en donde está. Ok. Entonces, por parte de ella, llegada a esos niveles, ¿qué quiere decir? Que Laura la mandaba a la fregada, y también ellos la mandaban a la fregada, y ella, como decía, tenía que ir a comprar agua buena, agua, 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 a una tienda, porque el agua de aquí es imposible de tomar. ¿Me explico? El que diga que Laura le decía un pañal al día, para un viejito, perdón, a ver, un viejito es como un bebé. No puede tener un pañal. Y si te dejan con un pañal, no te explico todo lo que te pueda pasar. A un bebé que lo dejas... Terrible. Con el pipí, tres horas. Se rosa. ¿Me explico? Entonces, por eso yo digo, aquí yo sí ya tomo mi distancia, ¿por qué? Porque hay una parte en la que la enfermera dice que le manda, y además, como tú dices, Luis, estamos en un momento en que estamos viviendo en el inmediato que nos enteramos de todo, obviamente, la enfermera tomaba fotografías de la llaga o de la úlcera de la abuela y se la mandaba... Bueno, yo salgo corriendo en ese momento, me explico. O los que están cobrando más de mil pesos, también me preocupo si la enfermera que no es negligente, va y me dice que la viejita tiene este... Porque, ¿sabes qué? Independientemente que la pariente lleve o no los medicamentos, por vía de Dios, de qué estamos hablando. ¿No? O a todos hacerse responsables y ya la verdad es que al final lo que hay que hacer es pobrecita, viejecita, hay que salvarle la piel y tenerla bien y que le deje de doler. Y a los otros, pues yo creo que les abran su lugar, ¿no? Ya no más que... Ya ves que ahora con este sexenio quitaron a todos los inspectores, bueno, pues pongan uno por lo menos para las casas de retiro para que vean que los viejecitos están bien. No sé. Ahora, con relación a la demanda que le entablaron todas estas personas, si estas personas están conscientes de que ese lugar los está atendiendo bien, pues aquí está muy fácil, es matemático, ¿no? Es una o dos contra cincuenta y tantos. Claro, ahora, a ver una cosa, te voy a decir una cosa, ¿cuánto tiempo se tarda en desarrollar una herida de ese tamaño como la que vimos? Yo no lo sé, pero ¿cuánto tiempo se tarda? Entonces, ¿cuánto tiempo te tardaste en ver a tu familiar para que te dieras cuenta de esa herida? Oigan, lo que es muy raro también es como de repente Laura Zapata, inclusive Talía, que nunca se mete en esto, hayan hecho de esto un ruido enorme, hayan hecho que todo el mundo volteara, y ahora que se empieza a voltear un poco las cosas contra ellas, están guardando un silencio completamente absoluto, lo cual me dice que algo saben ellas que tienen también un poco de responsabilidad porque el silencio de ellas está hablando. De hecho, tengo entendido que esta chava ni siquiera es enfermera, es únicamente cuidadora, no tiene conocimientos médicos, médicos al respecto, y lo que ella dice es que yo hacía lo que podía, avisaba, hay un doctor de la institución que es quien debería estar pasando todos los días a revisar a la señora, y pues también está Laura por otro lado, cuidar, entonces finalmente es, como dicen, creo que fue un error compartido, y lo único con lo que yo me queda ahorita es, ¿por qué en este momento el silencio absoluto tanto de Laura como de Talía? ¿Qué pasó? Que le están haciendo lo público y están tan empoderadas y empalentonadas con querer cerrar esto, logran cerrar y ahora se retiran igual las líneas? Ahora yo la... No voy a justificar a Talía, pero Talía está al pendiente de lo que Laura le informa. Sí, claro. No la voy a justificar. Yo tampoco, pero yo creo que está menos culpable, entonces ella me vive aquí, ella pone lana y pues si tú me dices, si tú me informas, si tú me dices que esto está mal, pues yo con el poder que tiene Talía lo dice ya, pero bueno, a lo mejor está investigando, hay que seguir esta nota, hay que seguir esta nota porque... Qué triste. Estoy poniendo color de hormiga. Oye, qué triste que pague cien mil pesos al mes y que no incluya pañales siquiera. No manches, o sea, pues cada quien... Oye, a propósito de... Pues no, no es a propósito de pañales. Bueno, sí un poco, porque a ver, resulta que me preguntaron, por lo menos unas tres veces llegaron mensajes al canal, ¿por qué no han hablado del nuevo director de televisión azteca? A ver, ¿por qué no lo han mencionado? Y yo, pues porque yo, yo la verdad confieso que cuando leí la nota no sabía quién era ni a qué se refería ni qué... Yo decía, pues lo cambiaron y ya, y ya, pero ya después, pues nos vamos enterando, es Rafael Rodríguez Sánchez, el que es el nuevo director de Azteca en el lugar de Benjamín Salinas, que se vuelve el CEO, el ya, el Juan Camanei de Grupo Salinas, ¿no? Está padrísimo y está bien porque es el negocio de su padre y yo creo, la verdad es que aquí entre nos, yo le veo unas aspiraciones políticas, de eso hablaremos después, al señor Salinas Pliego y por eso está empezando a delegar y está padrísimo. Pero entonces, a nosotros lo que nos corresponde en este tema es que lo nombran y todo el mundo dice, ah, yo no, porque les repito, no sabía quién era, entonces yo nomás dije, ah, pero, y entonces, sí, así todos los demás, ah, bueno, pues resulta que él viene a ser un gran apoyo para, ¿quién crees? Para Pati Chapoy. Ya tú, ya tú sabes, ya tú sabes, ya se ríe, que había, ya todos sabemos, claro, ¿eh? Ya todos sabemos. Ya todos sabemos que habían quitado series, porque, ¿te acuerdas que fuimos tú y yo a una presentación de siete series, Claudia, en un restaurante ahí en Polanco y que Claudia hasta chocó y bueno, no olvídate. Y entonces, nunca vimos nada, vimos media serie, nada, nada, y se acabó y dejaron de producir y llegó Alberto Ciurana y dijo, pum, si alguien quiere comentar este tema a la mano, yo les dejo el limpio, basta, vamos. ¿Es que saben qué? Creo que esta es como una serie que está haciéndose alternativa que está quedando muy muy buena porque creo que está bien poner un poco en contexto de lo que está pasando. Cuando deciden poner a Benjamín Chalinas a dirigir TV Azteca, él contrata a su equipo y contrata nada más y nada menos que Alberto Ciurana y Sandra Mester. Pero ¿qué pasa con Alberto Ciurana? Alberto Ciurana fue quien, cuando estaba en Televisa, se encargó de querer no solamente desmantelar ventaneando, como lo dijo Pati Chapoy en el programa, sino que además fueron las mentes que estaban detrás de que quisieran meter a Mati Chapoy a la cárcel. Entonces imagínense lo que sintió Mati Chapoy cuando de repente ve que la persona que quería meterte a la cárcel y que quería escribir tu programa está dentro de tu empresa y tomando decisiones contigo. Evidentemente, por más que se quiera decir, la relación nunca fue lo suficientemente buena y siempre hubo una estirada y afloja por razones obvias y lógicas y además históricamente yo trabajé en un año y sé cómo se manejan ahí las cosas. Entonces, siempre lo que ha sido el equipo de Mati Chapoy y entretenimiento han tenido problemas. Y no solamente... Oye, pero Poncho, nomás para hacerles un paréntesis al público, si se fijan y recuerdan ustedes en el aniversario 25 de Televisión Azteca que comentamos aquí que vino Aurora y demás, si ustedes recuerdan, Pati hizo hincapié en esa detención, en cómo la trataron, varias veces mencionó que la habían tratado como delincuente, que la habían perseguido y la verdad es que, a ver, los neófitos ignorantes como yo, pues decían, sí, sí, qué feo, pero era un clarísimo mensaje. No, de hecho lo dijo, dijo claramente, recuerden que Ciurana quería desmantelar ventaneando, lo dijo clarísimo. Sí, sí, sí. Lo dice con tanto poder por lo que está sucediendo. Pasan a Benjamín Salinas, a Grupo Salinas y Ricardo Salinas, que es quien está apoyando todo el tiempo a Pati Chapoy, pone a esta nueva persona al cargo de TV Azteca e inmediatamente Alberto Ciurana desaparece un mes de redes, dice que necesita descansar, y Pati Chapoy viene con el programa, con todos los invitados, con todo el poder, con serie nueva, con Daniel Bisoño sentado al lado, porque Daniel Bisoño se convirtió en un juego de poder entre Ciurana y Pati. Era ver quién de los dos podía imponer su voluntad y hubo, el pleito estuvo bueno, porque sí lograron sacarlo dos meses del aire, a pesar de que ella evidentemente no quería estar produciéndolo. Pero finalmente lo que pasa con todos estos movimientos y que seguramente va a seguir pasando, por eso se habla de que va a haber series o demás con las que Alberto no estuvo nunca de acuerdo, porque él quería hacer una televisión un poco más estadounidense que fue a donde se había formado anteriormente. Entonces, yo creo que vienen cambios importantes, creo que vienen cambios importantes, creo que se van a volver, se van a volver, como siempre pasa, las piezas en TV Azteca, y creo que estar pendientes de esta historia, de esta novela, porque se va a poner buena. Y va a poner muy bueno, porque a ver, acuérdate que Alberto Ciurano había escrito un tuit donde decía que las telenovelas habían muerto, lo cual no puede ser, porque si la gente consume, son historias, es la verdad, o sea, no pueden morir las historias, como de que estamos hablando, esa fue por un lado, por otro lado, sí tienes razón, quiso hacer una telenovela mucho más norteamericana, cuando en realidad su formación es en Televisa, entonces estuvo 35 años en Televisa, pero llegó y sí como que hizo un desmantelamiento y un reordenamiento que en el nombre sea de Dios, a ver cómo acaba esto. Tenía que ver, pero también con el hecho de que Benjamín Salinas difícilmente veía, yo creo que su propia televisora, creo que finalmente la televisión que acostumbran ver todos ellos es una televisión más norteamericana y la visión más juvenil de Benjamín Salinas junto con Ciurano que estaba en Estados Unidos era llevar TV Azteca a un formato completamente estadounidense, qué fue lo que pasó, estaba lleno de reality, quitaron las novelas y estaban, de alguna forma yo sí les aplaudo que hayan intentado innovar y muchas cosas funcionaban muy bien como el Sardón y varios conceptos, pero pues bueno, finalmente así es, sale la cabeza y una nueva cabeza trae nuevas ideas y hay que ver qué pasa, especialmente en Venga la Alegría, porque creo que ese es el nicho de poder de la parte de Ciurana, evidentemente se veía el ataque a Pati Chacoy, tú pones en la mañana un espectáculo con Flor Rubio, con Horacio Villalobos, con mucha gente a dar todas las notas pues ya que le estás dejando a Pati un poco boicotear tu programa de Ventaneando. Eso ha pasado mucho con el otro, me preguntaban por qué los programas de televisión, de espectáculos en Televisa no funcionan, pues es que eso pasa un poquito porque los programas son independientes a Televisa Espectáculos y cuando, en fin, son, pero ahí no hay ese tipo de problema, ahí hay un dueño punto. Yo quiero saber nada más que alguien me diga o investigue la oscura razón por la cual alguien se llevó, después de lo que hemos estado hablando, la oscura razón por la cual en TV Azteca se llevaron a Ciurana, ¿ok? No más quiero saber. Oscura razón. Te acabo. En el nombre sea de Dios, bueno, pero antes de, antes de que cerremos este tema, nos han estado diciendo que cuánto cobró Aurora, que cuánto cobraron, que seguro les dieron muy buena lana por ir al programa de Ventaneando a los 25 años, eso sabemos que no es cierto. No cobraron nada, para nada, pero sí van a hacer una serie, ¿quién está escribiendo esa serie, la serie de Ventaneando? Tengo entendido que Rosario Murrieta y alguien más del equipo de Pati Chapoy, Pati Chapoy lo dijo, esta serie se está haciendo, evidentemente van a hacer creo que dos semanas de producción y sí tienen la intención de que los participantes de Ventaneando formen parte, no únicamente con actores interpretándolos, sino ellos mismos dando testimonios en primera mano. Yo creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que todos hayan decidido regresar al lugar, porque probablemente también hay una buena oportunidad de poder regresar a la televisión o tener más proyectos o esta serie, que me imagino, ahí si no tengo idea, me imagino que algo bueno debe haber de salir en esa serie, están usando tu imagen, ¿no? Claro. Ahí está la lana que me decían, no fue por ir al programa de los 25 años, no fue por eso, la lana viene Pero es trabajo, ahí es diferente. Sí, no, claro, por supuesto, y no tendría nada malo, o sea, no tendría nada de malo. Oye, y entonces resulta que me mandan una nota del país, hace dos días, ¿no? del país, pero no, pero país Latinoamérica, así que no puedo hablar como española. Y entonces, pues que Juan Collado y que Andorra y que el fiscal, pero además me escriben en Twitter, me escriben en Instagram, seguramente no van a hablar de Collado, pero claro que sí, vamos a hablar de Collado. Yo nomás, pues total que salió esta nota en donde dice que había un fiscal de la Procuraduría en ese momento, después Fiscalía, creo que se apellida Cárdenas, que entonces él fue a Andorra como funcionario público, ¿eh? A decirle a la gente de Andorra, ay, no, no, pues no vayan a acusar a Collado, pues está lavando, pero poquito. Bueno, no, no está lavando, está bien, o sea, él como abogado gana 100 millones de dólares por cada caso, pues cómo no, y entonces consigue que los de Andorra, pues digan, no, pues no, no hay delito, pues total que sale la nota, léanla porque está en el país, y entonces yo pregúntome, pregúntome, ¿ahora podrá Yadira Carrillo contestar otras preguntas que no sean las referentes nada más a Leticia Calderón? ¿Te trae ya un nuevo tema? Ay, oye, yo la, yo por eso la vi un bien contenta y bien dedicada al marido, y yo decía, ¿tanto amor? No, cabrón, ¿cuál tanto amor? Yo tampoco me quitaba de ahí, yo tampoco. Este fiscal consiguió que le liberaran los fondos, o sea, le liberaran el dinero de Andorra que estaba investigando el blanqueo, pero esto quiere decir, acuérdense que aquí hemos dicho, aunque los, aunque muchos digan que no es, que nunca hablamos de sexenios pasados, claro que sí, acuérdense que sí aquí hemos dicho que el sexenio de Peña Nieto ha sido el más corrupto desde la extinción de los dinosaurios, desde la explosión del Big Bang, desde la fundación de Tenochtitlán, y bueno, pues de ahí tenía que ver, toda esta cadenita está relacionada con el expresidente Peña Nieto, por supuesto. claro, claro, así es, así es. Es muy raro que hace cuatro meses el abogado Javier López había dicho que el juez había desestimado y que no había motivos para poderlo poner en juicio, ya estaba prácticamente liberado, era cuestión de días, y creo que nuevamente el abogado, en este caso Juan Collado, que también de alguna forma es una persona mediática, está convirtiéndose nuevamente en un centro de poder entre dos grupos que están diciendo se queda adentro y lo castigamos o lo sacamos afuera porque finalmente este señor de hacer lo que se dice que hace tiene mucha gente poderosa detrás de él que no les conviene que él caiga porque también no hay que olvidar que ahorita lo más importante en el actual gobierno es tener todo el dinero que se pueda de todos lados y este señor mira como la gallina tenía huevitos por todos los bancos del mundo de todos los clientes y todo ese rollo y aquí están diciendo me enganché para acá que yo quiero ese dinerito para hacer mis tres mesitos o no sé qué cosas quieran hacer pero están se está convirtiendo en eso Juan Collado se está convirtiendo en un choque en el que unas personas lo quieren proteger evidentemente están protegiendo sus intereses y por otro lado están diciendo mira este nos sirve para que vean que no dejamos a todos libres por lo menos hay que agarrar uno todos los demás ya están libres pero es que hay que dejarlo aquí y además ya decimos si estamos luchando contra la corrupción así es además fíjate que estamos en año electoral yo estoy sorprendida de lo que ganaba Collado con cada caso no no pues caray o sea equivoqué de profesión también ve los clientes también ve los clientes que tenía sí muchos muchos ahora esto hay que acordarnos que estamos también en tiempos electorales acaban de regresar a uno y a otro y a otro y se hacen estas cortinas de humo saben que este término de cortinas de humo viene de la guerra se hacían cortinas de humo para que no se vieran los barcos en el mar es un breviario absoluto es un dato terriblemente inútil pero no no está muy bien saberlo Lupis porque luego uno nada más anda hablando de cortinas de humo y no sabes de dónde viene de dónde exactamente se viene de la guerra y era así así decían pero bueno era para esconder los barcos pero bueno yo pensé que venían de palacio expertos especializados en cortinas le manejan diferentes tipos de humo y de todos los tamaños bravo de colores felicitaciones oye y este ahorita que estamos hablando de no sé de lo que sea que estemos hablando de la vida resulta que Lupita Jones a ver cómo está Poncho esa nota me gusta ay Poncho que diga por qué creo que tiene una opinión antes de que empezara el programa Poncho me platicó esta nota de Lupita Jones y la verdad antes de que les juro que ahorita ya me callo yo siempre había pensado y siempre he dicho que los concursos de belleza me parecen una exposición de mujeres como si fueran anzuelos pero Poncho tiene otro punto de vista y me pareció súper válido a ver dinos dinos tú mira bueno pues ya me ha habido esta polémica hace mucho tiempo que quieren considerar los concursos de belleza como violencia simbólica y efectivamente ayer los diputados prohibieron asignar fondos públicos para los concursos de belleza 444 diputados decidieron que se iba y únicamente dos dijeron que no ¿de qué se trata esto? resulta que hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia entonces ahora no importa la gente que maten en otros lugares no importa los suicidios no importa nada lo que realmente está acabando con las mujeres en el país según los diputados son los concursos de belleza entonces ahora ahora acaban de decir ya pusieron la etiqueta en los concursos de belleza como violencia simbólica que lo que yo platicaba con Lupita es que efectivamente te pueden gustar o no te pueden gustar y cada quien puede tener su punto de vista al respecto a favor o en contra pero lo que se me hace muy violento es decirle a una mujer tú no puedes hacer esto o que si quieres participar la estigmatiza de alguna forma con este sello una mujer en este momento y se me hace completamente válido puede decidir sobre su cuerpo si tiene un bebé o no puede decidirse prostituta puede decidirse serte y bolera y nadie le va a decir nada nadie le va a decir nada tienen su derecho inclusive hasta cuidan y protegen porque la mujer es libre de decidir entonces ahora si una mujer decide entrar a este concurso de belleza porque hay muchas mujeres que les gusta y también muchas mujeres han encontrado una buena plataforma para hacer lo que quieren va a tener este sello de estoy siendo partícipe de un evento en el que estamos violentando a la mujer tienes toda la razón es muy raro fíjate que es lo que yo decía tienen todo el derecho tanto a los que no nos gustan esos concursos como ellas de querer participar es como bueno si una mujer quiere abortar y es legalmente permitido habrá a las que no quieran y las que no quieran abortar no están mal tampoco también están en su derecho y estigmatizar sobre todo creo que es muy fuerte poner una etiqueta porque finalmente los concursos van a seguir no es que esta ley acabe con los concursos lo único que va a pasar es que hay que recordar que estos concursos se iniciaron siempre en domingo donde cada estado la secretaría de turismo nombraba una representante para que entre todas concursaran y hubiera representante que iba a promocionar el turismo en México este tipo de concursos se iniciaron para promover el turismo en México por lo tanto recursos públicos de turismo apoyaban a esto para poder hacer videos en el lugar donde era la sede ver paisajes y así era como venía pasando ahora creo que lo que hay detrás de todo esto es ya saben que simple y sencillamente no queremos darle dinero a nadie nunca en la vida y decimos que no damos un peso y por ahí vienen por ahí vienen por ese lado que yo también no me acuerdo pero mira hay un trasfondo que creo que está bien interesante después del escama lo que acaba de suceder con Lupita Jones y las denuncias que tuvo con respecto a la violencia que ejercía de estás gorda que bueno que nunca me conoció sí, sí, está hablando bien triste pero bueno entonces bueno o sea me refiero a esta violencia que ejercía Lupita sobre las concursantes denunciado por las concursantes a lo mejor tenga que ver con eso porque a ver yo estoy de acuerdo que cualquier mujer se quiere inscribir este tipo está bien como las de declamación al concurso que quieras te puedes inscribir pero no sería válido y se acabaría de catalogar como violencia dejaría de ser violencia en el momento que aceptáramos el cuerpo de la mujer como es y no tuvieras que operarlo no tuvieras que cumplir con cánones de belleza específicos no tuvieras que pesar 40 kilos y medir unos 70 ¿no? a lo mejor ese es el tipo de violencia a lo que vamos a suponer en un mundo idealista al que se refieren los diputados oye pero imagínate que yo quisiera acabar con las olimpiadas porque yo no puedo correr y me enoja ver gente tan sana que está corriendo que está brincando y yo estoy echado en mi casa con achaques entonces vamos a acabar con todo lo que no podemos hacer no es justo ver a esas personas brinque y brinque y sales antes con una maldita condición no, no, no pero a ver pero a ver en las olimpiadas en las olimpiadas participas con un talento desarrollado en un deporte de alto rendimiento y está penado el topaje acá por ejemplo acá por ejemplo aquí no aquí no en las señoritas no acá es la ligación ya que cada chica tiene que estar apoyando alguna causa en la que se ayuda a gente de hecho sí efectivamente tal vez cuando inició tenía mucho que ver con únicamente mostrar el físico y demás pero ahora es impresionante por ejemplo ahora en tiempo de la pandemia se juntaron todas las chicas reinas y repartieron creo que 50 mil despensas en todo México y apoyan a un montón de instituciones y a un montón de cosas y ahorita ahorita es casi obligación desde que cambió de Trump que Trump evidentemente era un poco más carnicería aparte no es únicamente el mismo universo hay muchos concursos a lo largo de todo el mundo y sí prácticamente se convirtió en una obligación que haya causas detrás de cada una de las participantes muy difícilmente una participante ahorita puede únicamente entrar porque es bonita no gana tienen que ser inteligentes tienen que tener oratoria tienen que hacer causas mis universos todos los concursos están apoyando causas y también se habla mucho de las chicas que hablaron más de Lupita Jones que fueron 6, 7 pero también hay infinidad de mujeres más que han encontrado en esta plataforma ya que limbra Camontes Maricel la misma Yadira y si pueden preguntarles a ellos tienen una imagen muy muy diferente tienes toda la razón la franquicia para mis universos es una franquicia que está muy peleada ya se lo comentaba hasta acá mismo lo quería y había otro grupo de poder que es otra institución digamos que Lupita Jones maneja Mexicana Universal y hay otra institución que se llama Mis Mundo que quiere quitar esto a Lupita Jones y varias chicas que estuvieron con Lupita están apoyando a nosotros para quitársela y quedarse ellas con él entonces hay vínculos ahí que no son buenos con las chicas y que Lupita ha estado cuidando yo creo que sería bien interesante que se promoviera más que la belleza entonces o como concurso de belleza como un concurso de persona no sé o sea que se le diera mucho más importante más importancia a la persona y se hablara de lo que tú estás diciendo porque yo lo desconocía por ejemplo sí pues hay una parte ¿no? hay una parte en la que sí se explota esa independientemente de tus medidas y de todo ese rollo que sí está entrando claro que de pronto ves a cada pendeja hablando que dices no cabrón o sea cócete la boca cócete la boca ¿no? pero sí hay una parte en la que sí se se busca eso algo que también fue muy raro que de las personas que más estaban apoyando para que esto no pasara era justamente Geraldine que fue participante del Ministerio Universal y que ahora es diputada de Nayarit y tiene ahí unas historias que están hablando de ella creo que no tuvo tanto poder porque ella estaba ella habló para defender todo este rollo y algo está pasando ahí en la Cámara de Diputados que no me le hicieron mucho caso no, pero yo creo que poder 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 si tiene mucho yo sí oye 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 a Geraldine Beatrice 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 la trae entre ceja y ceja a Geraldine es muy notorio yo siempre me pido en el lenguaje corporal punto la de haber dicho me le quitas juguetito a la muchacha o si no mira zumbiti porque así como poderosa yo sí la veo fíjate yo también acá algo pasó que no le salió porque ella era la principal o sea ella y Lupita fueron a hablar a la Cámara de Diputados para defender que no se hiciera esta ley y que ella porque te digo fue abrumador fue 444 a favor de la ley y únicamente dos en contra entre ellos ella hay que tomar en cuenta que a veces hay ciertos temas que aunque sean muy delicados muy importantes muy trascendentes se toman como son populares y se toman nada más como para que la gente vea para que si estamos en lucha cuando acaban de este caso de esta chava que acaban de matar en Chiapas acosada había denunciado al acosador y demás y acaban pero este caso como muchos entonces pues claro ellos tienen que demostrar que si están haciendo algo a favor pero como tú dices mientras pueden matar desaparecer y todo pues hay que desaparecer los concursos de belleza y eso como eso que tiene que ver y ahora son la causa principal es que ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia tú crees que quitar los concursos de belleza va a ser que una mujer salga a la calle que le grite que la ofendan que el marido le pegue que todo el tiempo estén menospreciando las mujeres la están pasando muy mal o sea yo tengo yo tengo tres hermanas y todo el tiempo vivo aterrado de ver que le puede pasar en este mundo que está tan violento donde cada vez crecen más las estadísticas de mujeres que la están pasando mal y no se hace nada quitan los fondos donde están ayudando a las mujeres este tipo y demás quitan todo y ahora deciden que la verdadera causa no es la incompetencia del gobierno no es los concursos de belleza vinieron a acabar con las mujeres cuidado porque es la verdadera causa la verdadera causa que absurdo que absurdo hay que mejorar la educación es lo que necesitamos es lo que necesitamos oye y entonces les voy a platicar que preparamos aquí un tema como ahora ya está esto de las elecciones y todo y ustedes dicen que no hay que hablar de política pero es que resulta que la mitad del medio del espectáculo está metido en la política la política claro ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? pero bueno ha habido también millonarios como acabamos de mencionar y a mí se me hace que el señor Salinas Pliego tiene alguna aspiración política sí estaba investigué ahí un señor que se llama Peter Thiel que es un liberacionista este me cayó muy bien tiene 2.6 mil millones es más o menos lo que administra de dólares pero él empezó fundando Paypal y era desde la junta directiva de Facebook y demás pero lo que él quiere así debían ser los millonarios él quiere él tiene un proyecto de hacer lugares para habitar en el mar así para que puedas vivir ahí que sean libres de cualquier gobierno está bendito vámonos vámonos mi boleto ¿dónde está? vámonos está padrísimo pero creo creo no nos va a alcanzar pero bueno como no todo el mundo es tan idealista sí no creo que nos alcance pero como no todo el mundo es tan idealista como Peter Thiel pues hay otros que mejor se meten de candidatos para pues para algún puesto ¿no? y entonces miren les voy a decir en el pasado quiénes ganaron había ganado Erick el Terrible Morales que en el 18 hubo una coalición que era un boxeador Lili Tellez que ahora es senadora está en el era de Morena se salió se peleó y ayer fue Trending Topic me cae muy bien Lili Tellez no me caía tan bien pero me cae muy bien Ernesto D'Alessio la principal detractora ahora pues es que mira no es que seas detractora es que hay es que no se trata de ser fanático ella creía en un proyecto se da cuenta no, no, no estoy completamente de acuerdo por algo por algo miren estaba Ernesto D'Alessio que es diputado federal por Morena Manuel Negrete que es este delegado de Coyoacán Sergio Mayer que es un diputado federal Cuauhtémoc Blanco que fue también que es gobernador perdieron fíjate quiénes perdieron les van a sonar los nombres a ver si ustedes saben Alfonso de Nigris ya había sido candidato Leti Calderón fue candidata en el 2018 Gabriela Goldsmith ya había este va no, él está sí, sí que hay por ahí Ernesto Laguerria a pesar de su aplastante popularidad perdió Ausencio Cruz Alfredo Adame había sido ya candidato por otro partido María Rojo pero ya 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 fue Eduardo Capetillo La Güereja en Veracruz y ahorita tenemos que Lupita Jones quiere ser ¿qué quiere ser Lupita Jones en Baja California gobernadora? no, de hecho se rumulaba que el PAN estaba buscando convencer a Lupita Jones de que se lanzara para candidata gobernadora de Baja California porque acuérdense en México se nos olvida mucho que no hay publicidad buena o mala todo es publicidad claro todo es publicidad en Estados Unidos lo tienen bien claro que se hable mucho de ti por cualquier razón te hace popular y en este momento con todo lo que quisieron hacer con Lupita Jones le dieron una popularidad que seguramente se puede capitalizar de alguna manera y es lo que están buscando me imagino claro pues mira pero yo no la quiero para gobernadora y mira que no es mi estado ni voy a vivir ahí ni la chingada yo siempre voy a pensar de todos los que vamos a mencionar ya nada más es más ya me voy a tomar mi café se los dejo yo lo que pienso es que zapatero a tus zapatos aunque tengas una carrera dos tres o como Adame que dice que tiene ocho doctorados me encantaría para un programa cómico oigan lo que les digo sentarme con Adame y preguntarle sobre sus ocho putos doctorados claro estaría interesante estaría muy interesante que decirle a Reinaldo López que es el superproductor de comedia que me cae ah bueno pues ya ok me voy a poner al habla con Irsy lo que pasa también perdón no hay que olvidar que los partidos lo que están buscando ahorita es conservar el registro quieren que tengan un registro para conservarlo entonces saben que no van a ganar pero bueno una persona una figura pública importante que de alguna forma va a darles una cantidad de votos suficientes para conservar el partido únicamente y conservar el registro no es que vayan a ganar seguramente creo que muchos de ellos saben que no van a ganar pero el partido gana muchísimo dinero de seguir registrado por ahí me imagino que se mocha poquito o da algún tipo de presupuesto a esas figuras a esas figuras públicas y conservan el registro que es de lo que se trata si ellos tienen dinero la verdad es que siempre pero ahí está la trampa porque yo les voy a decir digo para conservar un registro de un partido que vale madres que no así me explicó que lo está sosteniendo una figura pública porque es popular y porque es carismática mi madres yo no creo en eso y tres todos esos y que no se hagan pendejos porque esa es la realidad todos a los que han sido llamados para partido por los partidos es porque los van a manejar como títeres los que lleguen aquí tengo un gobernador así ok exacto Morelos oye fíjate que sí la verdad es que siempre hemos dicho yo siempre lo he creído mantener esta serie de parásitos que son los partidos políticos que saben que jamás van a ganar que hacen coaliciones perversas que de verdad que no trabajan en función del bien del país sino como tú dices para mantener un registro y ver un presupuesto muy grande porque llevan muchísimo dinero cuando fue se acuerdan el temblor del 2017 cómo era posible para el 2018 venían campañas electorales y era un tiradero de dinero cuando se había caído la ciudad la gente seguía durmiendo cuándo se tardaron en poner un edificio la gente seguía durmiendo en la calle y se le da el dinero a toda esta bola de rémoras a todos estos parásitos zánganos de los partidos políticos todos todos sin excepción todos no hay no hay preferencia también está miren carístico un luchador que va por la Ciudad de México no sé quién es pero bueno ¿Se va a quitar la máscara o cómo chingar para resolverlo? es una discusión es una discusión ¿van a ejercer con máscara o cómo? buena pregunta está difícil luego miren Adolfo está como el pirata que se pone en las mañaneras cabrón ya no es pirata se cambia se cambia de un lado y luego del otro ya no sabemos si es pirato qué chingados es y el otro día salió sin parche oye también está el bofo bautista futbolista por el partido de PES no sé qué es partido encuentro social encuentro social encuentro social él ya ganó por ese partido de hecho ok es un partido de ultraderecha hazme el refabón el refabrón caor coludido con la izquierda o sea dice no manches nada que sea nada que sea ultra nada que sea radical nada nada el peso es lo más religioso del mundo y lo ves unido a morena que en teoría es izquierda y bueno aquí México a mí nada me dijeron que en México nunca te preguntes por qué pasan las cosas nomás piensa México es místico mágico y todo puede pasar y ya tengo mucha paz ya no me digo oye por cierto por cierto espérenme es que lo estoy anotando porque no se me no se me olvide si quieren venir a platicar en un programa que hagamos especial hoy me acordé Ari Tej es que ahorita que mencionaste México Mágico Ari Tej tenía un hermano o tiene un hermano que se llama Jacobo Greenberg que era un investigador científico y desapareció en el 94 y me acuerdo de esa noticia y él salió y todo y él se dedicaba a este estudio de chamanes y brujería en México y habló de este México Mágico hay que ver el documental está en YouTube salió el año pasado y lo platicamos ¿les parece? ay que interesante pero bueno ok continúo oye está fíjense ahí les va ficamos con las rémoras Rommel Pacheco Rommel Pacheco también ahí va por el RSP que es el de redes sociales progresistas que no me ese partido nomás no entiendo oye perdón según yo Rommel Pacheco va por el PAN yo tengo entendido que va por el PAN me equivoqué tienes razón es que lo tenía Alfredo Adame si me enseñé mi cuaderno si es el de abajo es Alfredo Adame Rommel Pacheco va por el PAN en Yucatán se va a clavar también ahí Alfredo Adame otra vez otra vez por la Ciudad de México también por las redes sociales Paquita la del barrio que ya dijo que no tiene la más remota idea que chingados va pero ella va por lo menos honesta y te lo juro que capaz que gana la gente por el partido verde Paquita es el ejemplo clásico clásico de lo que yo estoy diciendo de los artistas no tienen una puta idea ni de lo que van a hacer ni nada porque saben perfecto que decidirían por ellos son píteres pero ella se abrió de capa y sin tomar y sin llorar se abrió de capa y dijo yo no sé ni qué chingados vengo a hacer aquí pero ellos me van a decir qué hacer ay qué bonito lo que más me sorprendió es que no llorara dígate sí es que ella dijo soy inútil pero no hipócrita ya todo el mundo sabemos que son inútiles entonces ella cumple con el perfil para poder hacerlo bien y tenemos también luego a Carlos en Querétaro por un partido que no sé cuál es que es un circulito morado no sé cuál es la verdad Tinieblas que también es luchador por el redes sociales Mariana Juárez no sé quién es Mariana Juárez pero va por la Ciudad de México por redes sociales una boxeadora pues va Mariana Juárez va Sugei ya vimos que con los no con los boxeadores con los deportistas a veces nos va muy bien pero ya saben que Ana Gabriela Guevara corre rapidísimo y con muchas manos y deja exacto está cañón no está cañona la vieja esa sí está cañona yo la quiero para presidente fíjate de plano para la primera mujer presidente en este momento cualquier cosa yo quisiera para presidente pero bueno fue capaz de votar por una mula si es necesario pero bueno otro tema tenemos a Sugei Ábrego también por la Ciudad de México pero va una coalición de movimiento social con el Partido Verde no sé quiere alcaldía o diputación o algo yo no sé que quiera pero bueno va Sugei Ábrego va el travieso Arce otro boxeador pero él va por el PRI en Sonora Marillani Marín no qué bárbaro dije nada más Marillani Marín va por una alcaldía en la Ciudad de México me parece que es Miguel Hidalgo también por redes sociales Paul Vázquez va por Ciudad de México de Morena Vicente Fernández Jr por el PES también por el partido este que dices que es súper de extrema derecha yo creo que sí sí ha encontrado una pareja ideal para representar a la extrema derecha ahí sí da el perfil perfecto luego está con la derecha hace todo Blue Demon también por las redes sociales pobrecita bueno Blue Demon no importa que use máscara porque ya sabemos que es Blue Demon sí ya o sea claro esa es su verdadera personalidad a la mejor nació sin cara que te has fijado estaría bueno ya para no verle la jeta a varios oye ¿te has fijado que este Blue Demon Jr se parece mucho al padre? sí igualitos igualitos de hecho igualitos y cómo negarlo se ve ahí lo trae lo trae no olvídate Gabriela Goldsmith otra vez por Morena Ernesto D'Alessio también en Nuevo León en Nuevo León ¿qué quiere ser Ernesto? porque es diputado federal ¿quiere ser gobernador? no quiere ser gobernador güey no no manches sí es diputado federal quiere ser gobernador sí bueno pero es que tampoco tienen mucho de dónde elegir porque ahí está el otro chavito como el que a cada rato está haciendo el oso el que hace videos divertidos se me olvida el nombre pero me cae por lo menos le pone sabor no va a ganar pero le pone sabor y también por el PRI también un gran personaje Patricio Zambrano una persona no no ese ya tiene que ganar porque ha tenido una 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 tenacidad una constancia que nada más por eso ya puede tener los ocho doctorados de de Adame claro la verdad es que sí se ve muy bonito el panorama político en este país con esos candidatos porque les voy a decir una cosa estamos criticando que los famosos se pongan de candidatos y le estamos diciendo a la gente oye pero no votes por él pero qué qué creen que los que no son famosos tampoco van a ser tan buenos no 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 estoy completamente de acuerdo pero pero ojo ojo lupis si nos vamos a empezar a volver locos cambiando lo que nosotros requerimos exigir a un funcionario y a un político estamos bien pendientes ok sí la gente puede tener carreras y doctorados y todo lo que tienen que tener es vocación lo que tienen que tener es preparación y lo que tienen que tener son ganas de servicio no servirse vale entonces lo mismo pueden ser los políticos que hay ahorita a decir ay no es que voy a votar por Adame porque pues porque Adame es artista pero el otro es una rata no tenemos que por eso estamos como estamos no manche si ojalá pudiéramos mira ojalá si podemos saber mucho de nuestros candidatos pero ojalá lo que investigáramos de ellos fuera cierto no porque si tú lees el perfil y todo pues te dicen una cosa y la verdad es que ni siquiera sabemos si es verdaderamente cierto mientras siga siendo un negocio para los partidos va a seguir pasando porque también hay mucha publicidad para los partidos y tristemente no hay que olvidar que México vota por eso acabamos de tener una pareja de telenovelas en el sexenio anterior y en este momento también como dices tú se está premiando al trabajo mucho a lo popular y a otra nueva novela diferente porque finalmente son novelas las que te venden la pareja presidencial y ahora luchador social y la gente compra todo eso entonces como partidos políticos lo que lo van a seguir haciendo México vota por eso y eso es lo más triste la culpa sí es de ellos por aceptar pero también mientras México siga votando por eso va a seguir pasando y vamos a tener que aprender a convivir claro yo creo que se necesita una educación o reeducación de todo el país o sea en general nos tenemos que reeducar y aprender a ver el punto de vista de los demás también ¿no? es la maldita ignorancia y yo les voy a decir por qué porque sabemos perfectamente bien que Peña y la Gaviota sabemos por qué se unieron sabemos cuál era el objetivo por amor por amor ¿no? ay no a ver vamos a dejar de hablar de telenovelas para el problema con la Gaviota y con y con Peña Nieto el principio lo escribieron más bien diseñaron muy bien el proyecto de telenovela que fue lo que vendió y atrapó a la gente porque había gente de veras gente tan ignorante que es que yo voto porque está bien guapo es que es real y cuando se casaron fue una locura pero con una chingada saliendo de televisión esta puta idea ¿cómo no se le ocurrió a algún escritor chingón hacer bien la historia y la Gaviota hubiera terminado no deja tú el personaje que hizo como Gaviota cabronés hubiera acabado maravilloso pero la soltaron la dejaron así no continuidad no no clima no hay bueno si el clímax vino cuando cuando todo el mundo apostaba cuando iban a terminar y terminaron cuando terminó el contrato y terminó la el sexenio oye oye que fraude que fraude aguantaron también se les aplaude por lo menos terminaron el contrato probablemente pero pues oye siquiera dos diitas se hubieran aventado de de que no nos no nos pusieran en ese predicamento de saber que la pareja ya México místico y mágico recuerda Clau místico y mágico me voy a contar siempre de eso no no dejen de ver ese documental de Jacobo Greenberg hay que verlo la verdad que interesante porque además tiene que ver dicen que tiene que ver ahí el FBI y todas esas cosas de su desaparición y todo pero pues si es un México muy mágico todo el mundo esperaba ese desenlace de la gaviota y Peña Nieto aunque yo siempre creía en su amor yo por ejemplo yo cuando vi ese video con ella con su traje sastre morado me pareció de una honestidad bárbara que de verdad cuando la oye cuando la fue a presentar no no cuando dijo habló de la casita blanca no güey cuando la presentó con el papa cabrón como su prometida claro claro eso sabes que y el escándalo en México era que la señora quería anular su matrimonio después de tres hijas que porque no era balín o sea fíjate que eso eso me eso renovó mi fe en la iglesia fíjate no completamente yo también no mira yo desde que estuve interna en Puebla adolescente yo cumplí con todo lo que los requisitos que pide la iglesia ya cumplí con todo y me voy a ir al cielo ok oigan eso le costó un castigo a Verónica Castro porque Verónica Castro dijo esa boda si existe yo fui a la boda y estuvo ahí ahora porque me están diciendo que no exista donde yo fui mija guárdeseme un ratito porque ustedes van rediciendo eso porque está afectando los intereses del país y a ver caes en la boca se fue a Argentina ¿te acuerdas? se fue a Argentina sí sí por hablar ni modo pero bueno pues así es así son las cosas en la política oigan antes de despedirnos esto merece otro capítulo me parece no es que Gabriota y Peña merecen otro capítulo no los vas a cortar así Lupis no pues pero hay cuantos capítulos maravilloso no manches ¿por qué no comprometemos a Poncho? encantado y hacemos un programa especial ahí les va fíjate nomás digo pay attention vamos a hacer un programa especial sobre matrimonios presidenciales muy bueno ahí está está padrísimo y ahí está la tigresa y ahí uff rosa luz y hay un montón de cosas de que hablar y de lo que no todavía todavía también eso me parece padrísimo súper el tema pero antes de despedirnos yo les quería hacer una recomendación ayer me topé en Apple TV con una película de veras háganse el favor y véanla es una cosa hermosísima que se llama Palmer no sé si la han visto se las voy a decir sin espoilearles ni nada porque es una historia muy linda es se trata de un hombre que sale de la cárcel porque estuvo unos años en la cárcel llega a casa de la abuela la abuela es muy religiosa tiene una casita ahí y le renta un trailer a una mujer que está casada y tiene un hijito el hijito vive prácticamente abandonado porque la mamá es una drogadicta y lo abandona y entonces la abuela se hace cargo eventualmente de ese niño y lo cuide y demás y cuando llega Palmer de la casa de la cárcel conoce a este niño y este niño es un pequeñito que es gay desde muy pequeño imagínate el encuentro y la historia se desarrolla con una dulzura y una belleza que de veras deberían hagas un favor y véanla porque es una lección divina muy bonita película se llama Palmer perfecto oigan no sé si me permites también ahorita que estás platicando de series quiero platicarles también y presumirlas que estoy muy orgulloso que estoy planeando junto con María Rebeca y Adrián Rubio y nuestros socios Pepe Villaseñor y Iván Sacay López la primera serie teatralizada que se ha hecho va a ser una serie donde cada capítulo va a ser una obra de teatro diferente dentro de un hotel bollerista donde vamos a poder ver en cada habitación qué historias se van desarrollando y todo esto es en formato de teatro entonces estoy muy muy contento en tu show live ya después le he estado platicando porque viene también un proyecto de una nueva plataforma tipo Netflix pero únicamente de teatro para que hoy eso está padrísimo porque el teatro es el primero de lo más castigado en la pandemia ¿no? muy creo que todo lo que no lo que todo lo que no aprende a evolucionar está condenado a desaparecer entonces creo que yo siempre he sido la idea de no te quejes ve cómo puedes hacer que esto tenga o sea cambie y esta fue la manera que encontramos que creo que es muy buena se está buscando yo siempre digo que el teatro vía streaming no es teatro pero ahora hay un punto medio entre el teatro y el streaming que tenemos que buscar un concepto en este caso va a ser una serie teatralizada para que pueda seguir existiendo y pueda seguir viviendo y pueda tener esa magia estamos todos en la búsqueda no sabemos cuándo vamos a poder regresar al teatro o a los escenarios pero creo que a partir de todo esto nuevo el teatro está enriqueciendo ¿por qué? porque ahora no solamente tú vas a poder tener una sala donde vaya la gente que cabe en la sala puedes también hacerlo en vivo y en streaming y tienes mucho más posibilidad de recuperación porque ahorita es muy difícil recuperar una inversión no sé si la gente sepa pero de cada 10 pesos que entran al teatro se van 7 en impuestos no bueno y es súper apoyo el teatro que sufrido el teatro es dificilísimo les juro que si uno los platicara con lujo de detalle lo que es ser teatro la gente no la creería es increíble que además del impuesto que todos pagan 16% nosotros tengamos que pagar un 8% extra de un impuesto que se llama ISF no es increíble no es increíble no tiene sentido cuando además les voy a decir una cosa les voy a decir algo porque el entretenimiento es parte es parte de la cultura de cualquier país pero además es una forma de escape es una valvulita de escape que tiene cualquier sociedad para evadirse un poco de la muy buena regular o muy mala realidad que esté viviendo en México por la razón que ustedes quieran no estamos en una realidad muy grata las noticias verdaderamente el otro día un amigo me decía si tienes pesadillas háblame yo pues nomás que acabe de ver el noticiero te voy a hablar luego yo siempre digo que el problema más grande que tienen en este momento en México es la violencia y la vacuna contra la violencia es el arte la creatividad la gente que crea no destruye entonces si no estamos alimentando el arte y la creatividad de las personas estamos de alguna forma dejando que lo que es la violencia crezca no es tampoco importante como se piensa el arte es muy importante tenemos que enseñar a la gente a crear que todos cambiemos este chip de destrucción por un chip de crear y a medida que podamos estar por así que contagiando contaminando a la gente de arte de cultura de cosas importantes vamos a poder ayudar verdaderamente a México por eso muchas veces muchos gobiernos de muchos países no únicamente México no les conviene el arte este desarrollarlo porque saben que es una cosa que va a hacer que la gente piense más que tenga más herramientas para poder reclamar esas cosas entonces históricamente siempre ha sido castigado y ahorita no es la excepción entonces pues bueno finalmente uno de acá está luchando con todo en contra porque es muy difícil hacerlo pero con toda la pasión del mundo porque creo que es bien importante que no nos quejemos del problema porque hay muchos problemas sino ver qué podemos hacer a partir de nuestro trabajo para hacer que esto cambie y sea mejor entonces pues bueno el arte es una buena revienta hay que cuidar a México de la violencia por eso te amo Ponchito yo las amo es que te juro por Dios si me explico de todo lo que estamos hablando tú estás en tu en tu terreno luchando con toda la pasión para que no muera esto y buscar diferentes formas de 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 mantenerlo ¿me explico? eso es lo que tenemos que hacer cada uno no irnos a meter en cosas donde no debemos este y tener la pasión para defender de lo que has vivido porque no hay nada mejor que eso te amo Ponchito yo la amo también a ti claro oigan y estar informados no también por eso quieren bloquear twitter porque no quieren que la gente estemos informados entre más información tengamos más elementos vamos a tener para poder tomar buenas decisiones este y te digo mucha gente mucha gente no al no tener información es difícil que pueda tomar buenas decisiones por ejemplo en nuestro teatro piensan que todos somos go o 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 y yo se los juro que en toda esta pandemia he llorado infinidad de veces de ver a una cantidad enorme de compañeros que la gente no se imaginaría sin dinero ni para comer si no no claro se los juro por ahí ve uno cómo puede conseguir despensas o qué haces o cómo vas ayudando entonces pues bueno o sea no nos queda más que seguir no rime todo el mundo lo está pasando mal no digo o sea hablo de lo de lo que me toca vivir pero a la gente le sorprendería ustedes lo saben perfectamente bien ver que los artistas no son estas personas con aviones y artistas que viajan todo el tiempo muchos en verdad la están pasando muy mal mucho mira de la misma manera que apoyamos a las tienditas a los artesanos a los emprendedores a los pequeños empresarios a los restaurantes que también están quebrando pues al teatro también hay que apoyarlo de alguna manera como tú dices o sea el teatro independiente además es importantísimo yo creo que es de los más reflexivos es hay unas obras maravillosas pero bueno hay que seguir en eso y por supuesto que ahora que hagamos el programa de parejas presidenciales que va a quedar maravilloso yo creo que sería interesante que toquemos más el tema del teatro sí con todo gusto y pues bueno ojalá que este proyecto que estamos haciendo crezca porque puede ser una fuente de trabajo para mucha gente y eso buscar algo nuevo también historias que seguramente de historia en historia de hecho una de las historias justamente trata no sé por qué de un candidato presidente que está casado a fuerza con una actriz y es la vida de ellos dos dentro de esa habitación cómo deciden que ya no quieren seguir y qué van a hacer para no seguir esa es una de las historias de la serie que estamos haciendo del hotel este bollerista que ya verán se pone bastante bueno yo tenía muchas ganas porque también decía uno los ve todo el tiempo y dices qué vida y qué mal pero creo que no la pasan nada bien creo que en el fondo no me cambio para nada por ninguno de ellos la pasan no claro que no pero bueno pues es momento entonces ya de despedirnos poncho tus redes sociales cuéntanos muchas gracias en twitter estoy como ponchote en instagram como ponchote fotógrafo este pues bueno los invito nuevamente a este hotel boller con una plataforma con making you y tu show live gracias Pepe gracias María Rebeca Adrián que les manda saludos para Rebeca y Adrián y un amigo que se llama Lalo que las ama por favor salúden a Lalo porque si no me gusta Lalo te queremos y muchas gracias es un gusto estar con ustedes las quiero las admiro con las más guapas y las más chin ya saben uy gracias gracias Claudia del Casa gracias ya saben la del Casa se acabó ya cuando esté en Face y cuando se agranda yo soy Lupita Martínez en todos lados y ya bueno síganos por favor suscríbanse al canal y dennos recomendaciones platíquenos critiquen nos argumenten y aquí nos seguimos peleando y seguimos armonizando y abrazándonos mucho muchísimas gracias producción también gracias 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 Conchito Lupita y producción chico muchas gracias a todos bye bye día cjajamos